La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa De ti me hablaron las estrellas Esos ojitos me tienen descontrolado El mirarte no he parado Regálame una noche entera Que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Amén